Es nuestra señora bonita, nuestra amiosa hermosa del amor, Dina, Dina Pauca, creadora de sus propios éxitos, y hoy le canta al amor y a su corazón enamorado. Voy a tatuarme en mi piel, tu nombre y el mío, un corazón entrelazado para no olvidarte. Voy a tatuarme en mi piel, tu nombre y el mío, un corazón entrelazado para no olvidarte. Y así demostrarte mi amor, cuando te estoy amando, que vivo pensando en ti, solo en ti mi amado. Y así demostrarte mi amor, que te amo con locura, que vivo pensando en ti, solo en ti mi amado. Ay, mi lindo amor, tu nombre lo tendré tatuado, eternamente en mi corazón. Me gustas cuando sonríe, me gusta tu manera de ser, me gusta todo de ti, Dios mío, gracias por darme al ángel ideal. Aunque me vayas muy lejos, te llevaré conmigo, no habrá distancia que puedas separarme de ti. Aunque me vayas muy lejos, te llevaré conmigo, no habrá distancia que puedas separarme de ti. Cuando el amor es sincero, puro como el mío, no habrá barrera para amarte, como te estoy amando. Ni el paso del tiempo, tampoco la distancia, nada hará que te olvide. Mi amor es verdadero, aunque pasen los años, por más lejos que me vaya, nada hará que te olvide. Este amor es sincero. Eres tú, mi universo, desde que amanece el día, no hago más que pensar, solo en ti, cariño mío. Quéreme, quéreme mucho, mi amor. ¡Vamos, Rubén!